Amores, ya sé cómo le vamos a hacer para que las dos vayan a la fiesta de mi abuelita. ¿Cómo? Pues le vamos a decir a tu hermanito Balam que vaya como tu pareja. Así vamos en una cita doble. Yo con Cami y tú con Balam. No, no. Asco, es mi hermano. Sí, amor, pero mira, solamente es para suavizar las cosas con mi abuelita y pues que así ella te acepte. Sí. Él no va a querer que lo presentes como mi pareja. Amor, lo que mi papá no quiere es que lleve a dos mujeres. Pero pues no dijo nada de una cita doble. Bueno, está bien, ya. Pero, pero, si quieres andar con él va a tener que hacer antes de que se vaya a su ensayo. O sea, ahorita. Ok, sí, entonces nos esperas o te vemos más al rato. ¿Es neta que me van a dejar aquí? No, pero es que tampoco le quiero ir a echar bulto. ¿Cómo? ¿Soy un bulto? No, no es un bulto, es una cosa muy bonita. ¿Sí? No puse nada, por favor. Sí, ya, vámonos. Bueno. Ah, y acuérdate que quedamos que esta la pagas tú y yo la otra y así, ¿no? Va, Chaito. Vamos, mi amor. ¿Te llevas mi mochila? Sí, claro. A ver, están locos si creen que voy a esa fiestecita de tu novio, hermanita. Sí, muy liberal y lo que tú quieras, pero pues eso ya está medio enfermo, ¿no? Bueno, aunque sea, ven como amigo. Sí, lo que necesito es que mi papá no se enoje porque estoy llevando a Nicté como mi ligue. Y también queremos que la abuela me ubique mejor. Ay, por favor, Bala, por favor. Está bien, está bien, está bien, pero les advierto una cosa. Al más ligero problema yo me desaparezco. Gracias. Y nada de fotos, por favor, porque no quiero que mi novio se entere y me haga un drama porque no me lo lleve a la fiesta. Ok. Va. Oye, está chida tu moto, ¿eh? ¿Está muy cara? ¿Te gusta? Sí. Pues, digamos que es un pequeño lujito que uno se puede dar cuando no tienes a dos novias que mantener. Ay, vamos. Bueno, a ver cuándo me dejas darle una vuelta, ¿no? No, brother. A mi hermana pasear a lo que quieras, pero a mi moto no la tocas, ¿entendido? No. ¿Qué? ¿Se puede? Camila, ¿qué onda? Tu muchacha me dejó pasar. ¿Por? Ya sé lo que estás haciendo. No, no sé de qué hablas. Sí, todo ese numerito que estás armando para quedarte a solas con Charly no te va a salir. De verdad, no te estoy entendiendo nada, Camila. Mira, tú y yo tenemos un acuerdo y más vale que lo respetes. Mira, a ver. Si Charly fue a ver a mi hermano, ¿fue porque Charly quiso? Si hubiera querido ir a ver al tuyo, pues iba contigo, ¿no? Sí, ya vi que vas con cara de emoción. Pero déjame decirte que más te vale que no te salgas del acuerdo, si no ya sabes lo que va a pasar. No, no sé. ¿Me ilustras? Pues que te vas a quedar sola, porque no sé si te has dado cuenta que yo soy la oficial. Ah, pues no sé si te has dado cuenta o no, pero a lo mejor por eso lo estás aburriendo, así que no te sientas tan segura. Bueno, te veo mañana, corazón. Bye. Esa vieja no me va a quitar a mi novio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. ¿Y eso? Ah, pues porque te queremos. Y mira, esto nosotras te lo hicimos. Ah, ¿y qué es? No sé, ábrelo. Mira. Te grabé, te grabamos, una playlist con tus rolas favoritas. Ay, muchas gracias. ¿Qué le pusieron? Todo lo que te gusta. Balvin, Bonnie, Karol, un montón y así. Muchas gracias. Ay, tienes teatro, ¿va? Sí. Bueno, nosotros vamos a programación. Bye. 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 ¿Y eso que saliste temprano? Ah, no, es que faltaba la otra parte de tu regalo, mi amor. Ay, gracias. No, no, pero espérense, yo no les traje nada. No, no te preocupes, mi amor. Quisimos hacer algo especial para ti, ¿verdad? Claro. No, a ver, ya sé qué está pasando. Están compitiendo para ver quién me da el mejor regalo, ¿verdad? No, 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 tú no creces para piensar nuestros lazos. Estamos contigo. Bueno, bueno, conste, solo no quiero que se vayan a pelear porque las quiero mucho a las dos. Está bien. Te lo prometo. ¿Voy por las mochilas y nos vamos? Sí, mi amor. Gracias. Bye. ¿Chocolates? ¿Ese, neta? Teníamos un pacto y te valió queso. No, a la que le valió fue a ti. Grabarle un playlist, ¿en serio? Me nació. Como a cualquier otra novia. Ajá. Además, no dije que fuera solo mío. Dejé muy claro que era de las dos. Pues si esas vamos, los dulces también fueron de las dos, ¿no? Por lo que veo, esto apenas empieza. Vamos a ver cómo termina. Ey. Te busco a tu novia. ¿Cuál? ¿Yo? ¿Cuál otra? Ay, hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Oye, le hablo a Nite para que nos alcancen la preso, ¿ah? Espera, espera. No vas a querer salir de tu cuarto cuando veas lo que te traje. Ay, pues... ¿Pues qué es? Ven. No es cierto. Ay, los Caballeros Góticos 6. Por favor. Te lo adoro. Muchas gracias. ¿Te gustó? Me encantó. Los Caballeros Góticos se enfrentan a su hermano de sangre antes de que destruya Notre Dame. Oye, no, pero... Pero no, no, espérate. Esto te tendrá que haber costado una fortuna. No, ni me costó nada. Me lo dio mi primo Emanuel. Se lo regalaron, pero a él no le gustan esas cosas. Él es más como de autos. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿nos vamos a jugar? Sí. Atrás, atrás. Tienes a la liga de asistos frente a ti. A ver, súbete a la gálgula para que la liberes y vueles en ella. Vete para allá, vete para allá. Ay, voy a llegar. ¿Qué onda, amor? Ay, hola, vida. Oye, ¿vamos a la plaza o qué? No, no, vente para acá. Es que Cami consiguió un juego buenísimo. Cáele. Se lo conseguimos tú y yo. Oigan, ¿y por qué no me hablaron? Ay, pues yo te estuve marcando y no contestabas. Vente. Sí, voy. Ay, ¡maldita zorra! Me las va a pagar. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.